Hola, yo soy Mónica Huarte y soy actriz. Pues espero ver trabajos propositivos, conocer directores que arriesguen. Es hacer equipos, es súper, creo que la universidad además del conocimiento y de todo eso, sirve para hacer equipos y para crecer con esa gente a lo largo del camino. Y creo que es muy importante saberlo cuando estás ahí porque no te das cuenta hasta después. Y hasta no importa la carrera que hagas, también en actuación, mis amigos hermanos son los que estudié la carrera de actuación y son a los que recomiendo cuando el día de mañana me preguntan quién es bueno. Y es muy importante hacer esos lazos porque uno cree que es sacar buenas calificaciones y sí es importante, pero es más importante crear equipos. Hola a todos, sé que están en la Universidad de la Comunicación a punto de entrar a una clase o están metiéndose a la computadora antes de hacer un examen. Les pido que se den el tiempo de venir a Short Shorts Film Festival y vengan a ver lo que se está haciendo para que el día de mañana sean ustedes los que estén ahí proyectando un cortometraje. Les mando un beso, yo soy Mónica Guarte y los espero por acá en el Short Shorts. Festival Internacional de Cortometrajes de México Short Shorts, octava edición. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas.